Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, el sexo me tiene bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Tengo una me pone perro Pasos casados, hay una soltera La otra medio soy, pues si no la llamo Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Tengo una me pone perro Pasos casados, hay una soltera La otra medio soy, pues si no la llamo Se desespera La primera se desespera Se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda Y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés Vuelvo corrido, siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro Siempre la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta el cuatro Y yo nunca fallo como el 24 De lo ley que siempre es la gorra De chingar ninguna censorra Estoy metido en un lío y hasta confundido Porque ninguna de mi mente se borra Por la capa de cártir Se lento del aeropuerto Veteo yo sin mis zapatos en piel Tú tienes todas mis cuentas de banco Y el número de la más delicada Tú eres mi mujer oficial Me tiene enamorado ese culote Con ese pelo rubio Pero tengo otra peli negra Que siempre quiere chichar A ver si hasta le llega al estudio La peli roja chichando Es la marca que se moja La encojona que me llame Y no lo coja Pelea a mi me bota la ropa Y tengo que llamar a la cotorra Pa' que la recoja Tengo una chiquitita nalgona Con el pelo corto Me dice papi Vente adentro Si me preñe 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 Estoy enamorado de cuatro Baby Siempre me dan lo que quiero Chiquen cuando yo les digo Ninguna me pone fero No son casas Hay una soltera La tuya medio psycho Y si no la llamo Se desespera Estoy enamorado de cuatro Baby Siempre me dan lo que quiero Chiquen cuando yo les digo Ninguna me pone fero No son casas Hay una soltera La tuya medio psycho Y si no la llamo Se desespera Estoy metido en un lío A todas yo quiero darle Me tienen bien confundido Ya no sé ni con cuál quedarme Y es que todas maman bien Todas me lo hacen bien Todas quieren chingarme Encima de billetes de cien Me tienen en un patín Comprando en San Valentín Ya me salieron más caras Que un reloj Tú le dicen al fin Es que la pipi es tan dura Y ninguna de las cuatro Se ha hecho completa Dos tienes marido Y ninguna de las dos El marido respeta Cuatro chinguitas Cuatro personalidades Dos me hablan bonito Dos dicen maldades Diferentes nacionalidades Pero cuando chingas Gritan todas por iguales Quiere que la lleve con medallos Quiere que la monta en carro del año Y a una la cuba A la otra la previa A las otras dos le dejan en España Digan que me quieren hacer El de aquí la va a entretener En la casa gigante Y un party en el yate Que él quiere tener No sé si me entienden bebé Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Digan cuando yo le digo Ninguna me pone un perro Pasos casados Hay una soltera La otra medio psycho Y si no la llamo Se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Digan cuando yo le digo Ninguna me pone un perro Pasos casados Hay una soltera La otra medio psycho Y si no la llamo Se desespera Nosotros no rie Praia Mayes El deep boy Maluma Merratiri Chachos Nosotros somos los capos del trap Mites el Mayes Trap cap Maluma Santana The good boy Praia Mayes You're an all-star baby Merayun Dímelo Ganta Dímelo Ganta 再次 A qua A کی A